Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Con la habilitación de la sección de pensionados en el hospital, se da inicio al mejoramiento de la salud. Trabajadores deben de poner un granito de arena también. Para el presidente de la Junta Directiva de la S. Departamental de Arauca, con la apertura de la sección de hospitalización pensionados del Hospital San Vicente, se inicia a cumplir con el mejoramiento de la salud. Creo que desde el día 24 de agosto de 2017 que me encomendaron esta tarea, la he asumido con absoluta responsabilidad, con la misma vehemencia que he sido como docente universitario y servidor a la comunidad, he tratado de hacer lo mejor posible y mientras Dios me dé la vida, estaré aportándole a este proceso. El funcionario dijo que desde que él asumió la presidencia de la S. Departamental, inició con este proceso. ¿Hoy por qué se apertura este nuevo servicio? Básicamente dos cosas. La primera, esto no se aperturó porque ayer se decidió. Es un trabajo que se viene haciendo desde el mismo día que se asumió la presidencia y lo hemos venido trabajando en conjunto con los sindicatos, con la ciudadanía, con el personal médico, con el director, aceptando pues de las directrices del señor gobernador y nos propusimos primero pues a que nos aceptaran el programa de saneamiento fiscal. Todo Arauca sabe que al no aceptar el programa de saneamiento fiscal teníamos dos caminos los araucanos. Uno, que lo intervinieran, cosa que no iba a suceder y la segunda que era la que iba a suceder era que lo liquidaran, que cerraran el hospital. Hoy podemos decirlo con gran orgullo y gracias al señor gobernador, gracias a nuestro padre celestial que nos dio pues esa posibilidad de reorientar esa auditoría simultánea que hicimos con el saneamiento fiscal y pudimos pues llegar como a la etimología de la realidad técnico-administrativa y financiera del hospital. También invitó a todos los funcionarios del Hospital San Vicente de Arauca a trabajar mancomunadamente para sacar adelante el centro asistencial. Invitar a toda la ciudadanía araucana, a los funcionarios, a todos desde portería hasta los especialistas que todos trabajemos mancomunadamente, puesto que en este momento cursa una ley en el Congreso donde todas las entidades del nivel nacional que estén acogidas a un programa de saneamiento fiscal y que hayan incumplido en alguno de los compromisos, el Ministerio de Hacienda podría liquidarlo incluso sin necesidad de consultárselo a la superintendencia. Entonces este tema debemos saberlo todos, debemos conocerlo todos, decirles que trimestralmente le va a hacer una evaluación directamente la DAF del Ministerio de Hacienda entonces pues la idea es que nosotros, cada uno en nuestras competencias, lo hagamos y lo hagamos de la mejor forma pues para que salvemos definitivamente el hospital del departamento de Arauca, que es la capital y pues como todos sabemos es pues nuestro patrimonio. El Hospital San Vicente será evaluado cada tres meses por parte del Gobierno Nacional para verificar si se está cumpliendo con los compromisos adquiridos.